Hey mujer, quita esa cara Siempre el estrés, muy preocupada Se me ocurre una paseada Fuera tristeza, fuera el drama El gusto al gusto, la casa en casa Que los problemas nunca se acaban Vamos a pasar una velada Donde la gente no diga nada ¿Por qué no nos vamos a la playa? ¿Por qué no brindamos con champaña? ¿Por qué no cruzar nuestras miradas? ¿Por qué no llenarnos de palabras? De esas que se quedan en el alma Velas encendidas entre palmas ¿Por qué no nos vamos sin pensarla? A los cabos, guapas, toba y harta Tal vez a Acapulco, ¿qué tal guay más? Allá por Cancún, la Riviera Maya También en la Unión Americana Santa Mónica o la playa larga En Miami Beach, póngase guapa Porque la vida es pa' disfrutarla Y así suena Nash Y Blanca Encinas Hey mujer, quita esa cara Siempre el estrés Muy preocupada Se me ocurre una paseada Fuera tristeza, fuera el drama El gusto al gusto, la casa en casa Que los problemas nunca se acaban Vamos a pasar una velada También en la Unión Americana Santa Mónica o la playa larga Y en Miami Beach, póngase guapa Porque la vida es pa' disfrutarla Vamos a pasar una velada Donde la gente no diga nada Porque no nos vamos a la playa Porque no brindamos con champaña Porque no cruzar nuestras miradas Porque no llenarnos de palabras Esas que se quedan en el agua Velas encendidas entre palmas